¿Qué es el género femenino? Ni siquiera en charlas, ni siquiera en dichos, ni siquiera en frases, en nada. O sea, ¿qué es eso? Nosotros hemos estado luchando, hemos peleado, hemos dado una lucha histórica. O sea, en la historia, para que usted venga a decir eso, no, concejal, respete. Respete, no vuelva a utilizar ni siquiera esas frases.